Bueno, seguimos Gaby Otro pique bien lejos Está desenregado con la mía Creo que viene doble o triple Mirá lo que te digo Mucho pejerrey en el río Uruguay Mucho Mira, uno en el medio Vamos a ver atrás que viene Atrás me parece que viene más Viene con sorpresa Como en Kinder La doble T Tripletes Tripletes y un pescado hermoso abajo ¡Vamos Uruguay! Vamos Paranacitos Mira lo que es esto Que pesca eh Hay que venir Que pesca por dios Bueno, servicio Linda pesca Villa Maranacito Entre Ríos Un lujo 170 kilómetros Muy cerca Todo por autopista Ya se llega así que hay que aprovechar esta pesca Uh, bueno Gaby, y otra cosa importante para que sepa la gente que va a venir ¿Cuánto hace que estamos pescando? Ah, da una hora ahí Una hora? Estamos metiendo la pesca hermosa Doblete, triplete están saliendo Acá, saliendo desde la cabaña Y un pescado hermoso Hay que venir a la cabaña hermosa Y visitar este paranacito Que está para aprovechar, no? Muy bueno Bueno Vamos a seguir con más Si lo dejas ahí ¿Qué? ¡Gracias!